Música 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 En el que me daba, me daba sin todo el panque, una cama, un sueño único y un jardín, lluvia, dile, lo que yo, un poco amor, cuando llegue, saque donde tú estés, en el que me daba, me apareció con el video, cuando llegue, öz интерTINUOS y ganó, aún 2017, lluvia, dile, lo que yo, un poco amor, cuando llegue, Más te quiero Cuando te llamo Tú me estás Otra canción Sin te platicar Otra canción Los militares Se son gotas Las gotas también La iglesia Pide limosna A los mendigos También Este mundo es así Tanto matarile Que te puedo decir En los mares Hay arena En los desiertos También Simón Bolivar Era un hombre Michael Jackson Sota bien Sí Canta matarile Que este mundo es así Canta matarile Que te puedo decir Canta matarile Que este mundo es así Canta matarile ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Sí ¡Gracias! Y las vacas comen niños, ni los simbios comen vacas Las mariposas serán gusanos, y los gusanos comen muertos Los presidentes y sus obreros Los presidentes y sus obreros Los presidentes y sus obreros Los productores también El mundo es así El mundo es así ¿Qué te puedo decir? ¡Ayude! No es así ¿Qué te puedo decir? El mundo 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 es así El mundo es así ¿Qué te puedo decir? El mundo es así ¿Qué te puedo decir? El mundo es así ¡Santa Matarine! ¡Santa Matarine! ¡Gracias!